El agua se constituye un elemento vital y estratégico. El gobierno nacional está trabajando en proyectos emblemáticos para garantizar agua potable. Enfocándonos al agua, podemos gravitar en este continente. La escasez de agua es hoy uno de los grandes desafíos que afronta la humanidad. Se ha convertido en un recurso estratégico a nivel mundial y su importancia es fundamental para el desarrollo sostenible de la economía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos. Eso nos debe llamar a la reflexión para el buen uso racional, eficiente, porque el cambio climático se está acabando en nuestros ríos, han bajado de caudal nuestras fuentes. El agua tiene que ser manejada con otro criterio hoy en día. Las políticas deben cambiar, deben evolucionar también. Porque hoy día estamos viviendo el cambio climático que se va a intensificar y vamos a necesitar de esos reservorios. Unos 2.200 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso seguro a agua potable y 4.200 millones no cuentan con servicios de saneamiento. En nuestro país el panorama es más complicado. Aproximadamente 2.7 millones de bolivianos, es decir, un cuarto de la población total, no tiene acceso seguro y permanente a este recurso vital. A nivel nacional tenemos 86.8% en tema de cobertura y en tema de saneamiento tenemos 65.2%. Estos datos nos dan parámetros para seguir trabajando en áreas rurales, donde aún nos falta llegar. En el área rural la situación es un poco más drástica porque ya no hablamos de agua potable, hablamos de agua segura. Entonces la brecha es aún mayor, estamos hablando del 60% en materia de agua. Y de agua residual o saneamiento es tremendo el desfase. Según los expertos existen varios factores que ponen en riesgo el suministro de este recurso hídrico. Entre los principales, la contaminación, la demanda producto del crecimiento demográfico, la industria, la agricultura y la falta de un consumo consciente del agua. Va achicándose esa disponibilidad de agua natural de buena calidad versus el uso que uno le da y devuelve de mala calidad al ambiente. Entonces ese desbalance ha acrecentado la problemática hoy en día en el mundo. En ese sentido, el Vice Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el marco del programa Octubre, Mes del Agua en Bolivia, anunció una serie de proyectos que buscan garantizar la generación y suministro de agua en todo el país. En la Ciudad de La Paz tenemos el proyecto multipropósito, tenemos en Cochabamba las aducciones 1, la aducción 2.1, que va a trasladar agua desde Misicunia hasta Zacaba, Tequipaya, Colcapirba y la zona sur de Cochabamba. Tenemos en Orur a la Praur, tenemos en Sucre, Sucre 3, Sucre 4, que va a garantizar agua para los siguientes 60 años. Tenemos en la Ciudad de Trinidad, tenemos en Covija. Así, en los nueve departamentos tenemos proyectos emblemáticos. Para este año tenemos presupuestado más de 1.200 millones de bolivianos para el tema de agua potable y saneamiento básico. Se estima que a nivel mundial la escasez de agua afectará a por lo menos 5.000 millones de personas hasta el 2050. Por ese motivo, en nuestro país el agua debe estar enfocada como un objetivo de desarrollo sostenible, que permita al gobierno garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Primero es conservación del recurso, es el reuso del agua, reciclaje del agua y también el manejo de una gestión integral del agua. Tenemos que pensar como política fundamental la gestión integral del recurso hídrico. Si generamos grandes motivaciones va a haber grandes esfuerzos y si hay grandes esfuerzos va a haber vida y unidad en este territorio. Y en realidad este proyecto reconfiguraría totalmente la geopolítica de esta región incluso.